hola amigos qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal gaming mix nos encontramos en un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión vamos a aprender a hacer una pues la cual nos va a permitir obtener la mejor medalla del juego de forma free la que actualmente existen dos medallas buenas que podemos usar para la progresión la primera es haciendo cursos todos los días en grado s y podremos obtener esta medalla pero aparte hay una pues que podemos hacer de forma free pero es un poco larga la cual es la pues de masteria es esta pues que vemos aquí en la mape guía en la sección especial content y una vez que completemos esta después de masteria vamos a obtener lo que es esta medalla la cual es considerada una de las mejores que hay dentro del juego aparte tendremos otros accesorios adicionales que tendremos como regalos como por ejemplo lo que es la silla esta otra silla gigante y también un android que serían las cosas más relevantes si eres nuevo jugador obviamente esta pues es súper larga tarda unas cuantas horas para poder terminarla y he decidido hacer esta guía para que la puedan hacer igualmente lo de urso ya está explicado en mi canal en la guía de cómo hacer mesos ahí explicó cómo hacer cursos para que lo puedan hacer y obtener esta recompensa también y bueno para comenzar esta pues por este medio no la vamos a poder comenzar desde un inicio ya que nos va a indicar que debemos comenzarla directamente en el foco blanco de pues así que le damos ok y vamos a comenzar buscando la pues de 160 que debe estar acá masteria epic los ir cal y bueno aquí la comenzamos y le voy a dejar el entonces el vídeo en off para que puedan ver cómo se hace aquí ya vamos a comenzar los actos va a ser parecido a lotus y a damians donde tendremos que completar varios actos para completar la pues así que bueno es un poco larga le pueden dedicar las horas que ustedes crean convenientes dura aproximadamente unas 34 horas pero bueno vamos a hacerla en este caso para poder completar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo por ahora voy a seguir usando esta, pero cuando se me acabe el tiempo de sus efectos, pues voy a comenzar a usar esta ahora en vez de esta. Y si las medalla las botan, no se preocupen, ya que hay una sección de medallas en las opciones del juego, en Key Binding, la cual se encuentra... Vamos a buscar un momento. Bien, es esta opción, es esta opción, esta tecla que vemos acá al lado de la L. Si ustedes lo presionan, si ustedes lo presionan, aquí vamos a tener todas las medallas guardadas. Así que si ustedes lo presionan, así que si ustedes lo presionan, así que si ustedes lo presionan, así que si ustedes la votan, ustedes la pueden volver a recuperar. Vamos a hacer el ejemplo. Muchos no saben esto. Vamos a hacer la prueba con la de Ursus para que vean. Yo la voto y la pierdo automáticamente, pero con esta opción de medallas la podemos volver a recuperar. Le damos clic a esta y le damos en Resuse. Nos cuesta 100 de mesos. Y con esto la podemos volver a obtener, así que no se preocupen si la llegan a votar algún día. Yo, por ejemplo, esta ya la voy a votar y me quedo con la de anterior, que es la que voy a usar más adelante, cuando ya no me sirva la medalla del evento. Y otra de las grandes recompensas sería la sillita de la Quest. Voy a poner la de Lucy. Y esta sería otra de las grandes recompensas. una vez completada la quest obtendremos esta silla gigante una de las más grandes que hay del juego y bueno es algo bonita luego de haber completado la historia bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy espero te haya gustado esta guía y este vídeo si el vídeo te gustó por favor dale un like y compártelo con tus amigos que eso me va a ayudar bastante recuerda también seguirme en mis redes sociales tenemos en la descripción del vídeo toda la información sobre los grupos de facebook y fanpage de facebook y cualquier comentario que tengas lo puedes dejar en la caja de comentarios y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy y nos veremos en un próximo vídeo hasta luego y